El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Las redes sociales definitivamente han cambiado al mundo y la manera en que nos relacionamos. La historia de hoy cuenta la vida de una mujer santandriana, licenciada en lengua castellana y comunicación y tiene una maestría en tecnología para la educación, quien desde el hecho de ser profesora en los colegios y las universidades pues le dio la posibilidad de convertirse hoy en día en una gran influenciadora en todo lo que tiene que ver con el manejo y el uso del lenguaje. Estamos hablando de la profe Mónica, quien incluso, escuchen esto, está nominada a los premios India Catalina a Mejor Creadora de Contenido Digital. Su relato es fascinante, reflexivo y muy, pero muy inspirador. Profe, gracias por estar con nosotros. Patricia, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá con usted y conocerla. Ay, bueno, pues para mí también es un placer porque esta mujer aquí donde ustedes la ven tiene, escuchen esto, un millón de seguidores en Instagram, dos millones en Facebook, casi un millón en TikTok y en YouTube. ¿Cuántos tenemos en el canal? Ya casi 400, mira. Esto, o sea, esto sumado, podrían ser unos 5 millones de seguidores así mal contados. Sí, más o menos. Oiga, y cuando usted estaba ya en Zapatoca, porque ella es de Zapatoca, Santander, ¿se imaginó en algún momento que todo esto le iba a ocurrir? No, Patricia. Yo soy de Bucaramanga, pero sí crecí en Zapatoca. Yo me siento Zapatoca de corazón. En Zapatoca... Ah, ¿se dice Zapatoca y no Zapatoqueña? Ah, bueno, el gentilicio, la gente usa los dos. Tanto Zapatoca, soy Zapatoca o soy Zapatoqueña. Ah, bueno, ahí vamos aprendiendo todos del uso de lenguaje. Allá hice mi primaria y mi bachillerato y ya luego nos vinimos a vivir a Bucaramanga. He sido profesora, pero por supuesto que nunca piensa uno a dónde va a llegar con las decisiones que toma, ¿no? Porque eso es, uno hace algo, toma la decisión y el tiempo es el que le da a uno las razones, ¿no? Por supuesto. Y la vida es una disyuntiva constante, ¿no? Está uno todo el tiempo como en la mitad y va viendo qué camino toma. Pero además de eso, estar nominada en estos momentos, además de una categoría que es relativamente nueva en los India Catalina, que es creador de contenido digital y estar usted ahí nominada, pues es que esto es una maravilla. Claro, y es que en las redes sociales ahorita hay contenido de entretenimiento y nos gusta, ¿no? Ver humor, bueno, diferente contenido, pero mi contenido es netamente educativo. Entonces, digamos, llegar ahorita con una nominación en unos premios tan importantes o que reconozcan en cualquier medio el contenido educativo, yo la verdad me siento muy orgullosa y siento que estoy representando muy bien a los creadores de contenido educativo, que cada día como que surgen, ¿no? Porque tienen también, puede ser uno también un referente, yo también tuve mis referentes y poco a poco dirán, la profe Mónica lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. Entonces, también es como una buena representación de los creadores de contenido educativo. Además que es una luz de esperanza porque en medio de tanta, discúlpenme, basura que uno puede encontrar en redes sociales, ¿cierto? Sí. Pues poder encontrar este tipo de contenido es realmente valioso. Si pudiera usted definir el contenido que hace y que sube, ¿cuál sería como ese concepto? Bueno, yo mezclo varias facetas, digamos. Mezclo el arte porque actualmente, bueno, actualmente no, creé un personaje hace poco que es alguien de blanco y negro, que soy yo misma, que me hago preguntas y que tiene unas características especiales en su personalidad. Es irreverente, es imprudente, no aprende, yo le enseño, no entiende, es coqueta. Entonces, esto me permite a mí también abordar la parte de entretenimiento y de arte. Buenísimo. ¿El humor? Sí, porque entonces exploré mediante la actuación y logré mezclar el humor con la enseñanza y eso es lo que le ha gustado a la gente. Ay, buenísimo. Denos un ejemplo de uno de esos videos que sube que seguramente tiene muchas reproducciones. Hace poco, en Tendencia, hubo un meme o un video también porque empezaron a crearse videos sobre una expresión. Cuando sea millonaria no diré nada, pero habrán señales. Entonces, la gente que es correctora de estilo empezó, habrá señales, a la gente que subía este meme. Un día se me ocurrió hacer, yo estaba dentro de mi carro esperando a alguien, yo dije, voy a grabar un video mientras tanto. Entonces, esta de blanco y negro le dice a la profe, cuando yo sea millonaria no diré nada, pero habrán señales. Y la profe, habrá señales. ¿Y cómo así? ¿Por qué habrán señales? Porque el verbo haber no se pluraliza como verbo principal y entonces se me presta esta situación para explicarlo. Ese es el ejemplo más o menos con este personaje de blanco y negro. Claro, y también aprovechamos para decir que no se dice habían. Exactamente. Se dice había. Puede ser en plural. ¿Había 17.500 carros? No, había. No, había. Uno, dos o un millón, había. Pero el habían sí se usa acompañando a un verbo principal. Por ejemplo, habían dicho que íbamos a estar hoy acá. En ese caso sí se usa plural, acompañando a otro verbo. Pero como principal, si tenemos un sujeto al lado, ¿habían tres? ¿Había un millón? No, se usa había. Había tres, había un millón. ¿Y cuando sea millonaria habrá señales? Claro que sí. ¿Puede uno vivir realmente de las redes sociales? Sí, Patricia, yo creo que en la disciplina y la constancia, yo sé que es un camino que es diferente al de otros creadores posiblemente, porque otro contenido puede surgir más rápido, puede gustar incluso más, y eso está bien. De hecho, que por ser contenido educativo, el camino es un poco más lento probablemente. Pero sí se puede porque hoy día las redes sociales permiten monetizarse, por ejemplo, YouTube y Facebook. Y ahorita yo estoy enfocada también como en crear un ecosistema digital de educación, donde creo cursos de ortografía, tengo un curso de redacción. ¡Ay, qué bueno! Y se viene uno de signos de puntuación buenísimo, porque yo lo explico no desde la teoría y la, digamos, como la retórica, sino desde una práctica novedosa, en este caso se llama la conciencia de la entonación. Y es como nosotros, así como hablamos con entonación, con pausas, de esa misma manera podemos escribir. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de eso, la misma escritura nos da a nosotros respuestas sobre la oralidad. Sobre eso viene el próximo curso. En todo eso me estoy enfocando. Oiga, tenemos que seguir, por supuesto, con esta charla, pero ¿cómo la encuentran en las redes? En todas las redes sociales, como la profe Mónica. La profe Mónica. Y usted ya entre al Instagram y de una vez ponga, seguir a la profe Mónica. Y seguro que no solamente vamos a cambiar en temas de texto, sino también de expresión oral. Total, ¿quiénes son sus seguidores? Porque además hay de muchos lugares del mundo, no solamente de Colombia, sino de muchos lugares de Latinoamérica la siguen. ¿Podría uno y con esto de los algoritmos definir cuál sería el perfil de sus seguidores? Sí. Y un dato curioso es que me han seguido de Reino Unido, de, bueno, de Países Bajos, de cualquier rincón del mundo, alguien me ha escrito. En las redes sociales, el movimiento de gente es diferente y también de acuerdo a cómo vaya uno con el contenido. Resulta que en Facebook el público mayoritario es México. Y pegadito a él, en segundo lugar, está Colombia. En Instagram, mi primer público es Venezuela, segundo Colombia y de ahí para abajo nosotros. ¿Ah, sí, los venezolanos? Sí. Y lo otro es que las edades cambian porque al principio mi público estaba en el rango de edad a partir de los 40 años. Cuando creo este personaje de blanco y negro, los niños empezaron a seguirme. Entonces, hace poco incluso estuve en las ferias de Zapatoca y una niña estaba encantadísima. Yo no me di cuenta cuando ella pasó y ella se quedó mirándome encantadísima conmigo y poco a poco me he dado cuenta, efectivamente, incluso en los centros comerciales, de que los niños se acercan. ¡Ay, qué bueno! Profe, y yo sé que es por el personaje de blanco y negro. Pero, por supuesto, además, porque le introducé el humor y conecta, conecta positivamente con la emocionalidad de su audiencia. Hablemos un poco de cómo se encuentra usted realmente en el 2019, como lo dijo, quizá de una manera muy rápida, con un video de YouTube que sube y que empieza a darse cuenta que tiene reproducciones. Pero, ¿cómo realmente nace esa intención? ¿Cuál es la anécdota detrás de la profe Mónica? Así fue. Yo subí un video, no se llamaba el proyecto de la profe Mónica, algo sobre categorías gramaticales, sintaxis, sintagma nominal, pero lo subí porque cuando yo hice la licenciatura, pues yo recordé que a mis compañeras se dificultaba un poco este tema. Listo, hice ese video, pero sin llamarse la profe Mónica. Yo dije, alguien lo encontrará y que le sirva. Listo. No como un proyecto. Cuando empiezo a tener visualizaciones, entonces es cuando mi hijo me da la idea de crear contenido. Mi referente para crear contenido fue Julio Profesor. O sea, el primer canal que yo miré para tener como ejemplo de creación de contenido en YouTube inicialmente fue Julio Profesor. Que él es más matemática, ¿no? Es de matemáticas. Sí, claro, es un duro también. Entonces yo dije, bueno, Julio Profesor tiene un tablero, tabla, así, ya, explicación. A mí se me facilita afortunadamente porque también cuando uno está inmerso en las humanidades, soy docente, pues se me facilita también explicar, hablarle a la cámara. También he estado en los medios un poco. Entonces, digamos que eso me facilitó. Cuando llega la era vertical, que estamos hablando de TikTok, entonces también en ese caso ya fue mi hija la que me dijo, mami, haga contenido vertical. Y yo, y sí, funcionó perfectamente. Porque la premura del tiempo hace que la gente, si se queda en un video, lo vea completo, un video dura un minuto. En un minuto yo doy una enseñanza así, con un truco, una técnica, una estrategia. O sea, a mí me gusta llegarle a la gente con algo que le sea fácil. Claro, que le sirva, que le quede, digamos que fijado en el cerebro. Eso, y que lo ponga en práctica. ¿Fijado o fijo? Las dos, fijado y fijo. Hay que seguir aprendiendo. Verbo fijar, participio fijado. Pero en ese 2019 estaba con trabajo, estaba trabajando en la universidad, en los colegios, o realmente fue también como una especie de rebusque. Patricia, en el 2019 yo estaba trabajando en un colegio y casualmente los niños de un colegio donde trabajaba vieron un video que yo hice, yo se los puse en el salón, y ellos me dijeron, profe, suba el video de la tilde que usted nos explicó esta semana. Y yo, ah, pero es que para llegar a la casa a grabar, no es que, profe, es que nosotros llegamos a la casa y repasamos. Yo dije, bueno. Divino. Sí. Y así fue como poco a poco. O sea, y para esa época estaba en el colegio. Sí. Ya luego trabajé en la universidad y no me enfoqué como en la creación de contenido en YouTube. En el 2020 subí contenido en YouTube. Por la pandemia también, ¿no? Sí, sin embargo, no fui tan disciplinada, debo reconocerlo, por la, a ver, como por el momento, por la emoción de la pandemia, de los familiares que estaban enfermos. A veces había ganas de grabar, a veces, ¿no? Entonces, fuerte, disciplinadísima a partir del 2021, aunque yo tengo cualquier cantidad de videos en YouTube, ¿no? Sí. Y ahorita subo diario. ¿Diario? ¿Graba diario, graba contenido diario? Sí. Como si fuera, pues, el trabajo. O sea, venir todos los días a la entrevista. Usted todos los días graba. Así, Pati, uno horizontal y uno vertical. El horizontal para YouTube y Facebook y el vertical para todas las redes verticales todos los días. Y cuando hablamos de escoger ese contenido, porque ahí también tiene que haber una conexión muy fuerte con los seguidores, ¿cuáles son como esos parámetros de medida para que usted diga, OK, la gente quiere saber sobre tildes o sobre esdrújulas o sobre el uso del verbo haber? ¿Cómo encuentra realmente eso que la conecta con la gente? La misma gente le da ideas a uno. Entonces, sube un video y entonces la gente, ah, sí, y entonces este verbo y entonces esta palabra. Entonces, los mismos comentarios de la gente me dan a mi contenido para el próximo video. Yo pienso que la conexión, más allá del contenido que yo ya sé que hablo de algo, de un tema que yo domino, digamos. Pero la conexión está en cuanto a cómo lo hago. Sí. Puede haber 10, 20 cuentas de ortografía, hay miles de matemáticas, pero lo que conecta con la gente es el estilo propio de la persona que lo hace. No pretender ser otro, no hablar como otro, sino como es uno. Y entonces uno sí se concentra en la cámara del celular o en la cámara, en el caso de horizontal, para conectar con la gente. Entonces, ese estilo propio lo hace uno sensato. La gente dice, ay, que la entiendo. Es como si la tuviera ahí en mi casa. Claro, no. Eso es muy chévere. Además, porque pues toda la vida enseñando en colegios y universidades, pues la tenía ahí sobre la mesa. O sea, ¿cómo se monetiza eso realmente? O sea, ¿eso es por número de reproducciones? ¿Cómo funciona ese mundo que para muchos es como desconocido? Hay unos requisitos en YouTube. Cuando yo moneticé, no sé si hayan cambiado en este momento los requisitos, mil suscriptores y 4,000 horas de reproducción en YouTube. En Facebook, 10,000 seguidores y 160,000 minutos reproducidos, más o menos así. Entonces, ¿qué debe hacer uno al inicio? Subir contenido. Lo que yo le digo a la gente cuando empieza es que no se concentre en mañana voy a ganar plata, sino que de verdad se divierta. Usted puede tener su trabajo aparte y haga el ejercicio de subir contenido porque genera estrés, un poco de estrés o tensión. No, no he completado. No, 700 suscriptores, 800. Dele tiempo, dele tiempo que a la gente le gusta y va llegando. Eso no es de ayer. Yo llevo hace años haciendo esto y eso poco a poco se va desarrollando. Entonces, pienso que es cuestión de verdad, de constancia y disciplina de que todos los días uno se comprometa con el proyecto. Y eso es lo que le digo a la gente que quiere crear contenido. Mire, pero no todo es color de rosa. ¿En algún momento le robaron su cuenta de Facebook? Me cuenta eso después de la pausa. Listo. Ya regresamos aquí a entrevistas con Alma de País y los dejamos con esto, que dice ahí al final, con esa ortografía. ¿Dónde dice que estudio? Ya volvemos. Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Este crédito lo recomiendo muchísimo porque me ayudó en mi emprendimiento comprando insumos y demás cosas para poder empezar con mi sueño. El único documento que llevé fue mi cédula y por lo menos en mi caso, que estoy con el Banco Agrario, es mucha o algo numerosa las ganancias que he tenido con mi emprendimiento. El gota a gota es muy peligroso y a su vez tiene una tasa de interés muy alta, a diferencia del Banco Agrario que su tasa es baja. La verdad me ha ayudado bastante este crédito, pues en cuanto a mi emprendimiento. Estoy muy contenta con él. Colombia Potencia de la Vida Continuamos en Entrevistas con Alma de País, hoy con la profe Mónica. Ella es una creadora de contenido digital que tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y habíamos quedado, profe, en un momento como agridulce de toda esta historia y es que le robaron su cuenta de Facebook en alguna oportunidad. ¿Cómo sucede eso? Pues la página para esa época tenía 800 mil seguidores, que conseguir, así sea, mil es... No, uno se gana a sus seguidores. Me escriben para proponerme algo, una colaboración de contenido. Yo dije que sí, me enviaron un enlace y caí en el enlace como mucha gente le han robado su cuenta. Fue un engaño. Yo digo, hoy día puedo contar el cuento para que no le pase a otros, pero en su momento fue muy duro porque tenía 800 mil seguidores. Y vamos a poner un ejemplo, ayer moneticé Facebook y hoy me lo robaron, más o menos así. Eso fue con Facebook. Y al mes... Pero, pero, espérese, explíquenos una cosa, robarse los seguidores es que cogen esos 800 mil y los trasladan a otras cuentas? No, la página deja de ser mía. El dominio de la página, yo ya no tengo cómo acceder para publicar el contenido, nada. La página ya no era mía. ¿Y qué hacen con esos 800 mil seguidores? Ellos lo que hacen es empezar a publicar contenido y con el tiempo le cambian el nombre, cambian el perfil, etcétera. O sea, hacen, lo que hacen es como, no lo suplantan a uno. No. Porque después lo que hacen es como ponerle datos curiosos y ya, la página se pierde. Le cambian el nombre, perfil, todo. ¿Entendías? Sí. Yo la reporté a tiempo en Facebook. Yo no sé, pero yo desde el inicio, a mí me robaron Facebook y yo abrí un caso en Facebook automáticamente que es difícil. Si hoy día alguien me pregunta, no me acuerdo. Sí. Sí, o sea, tuve que aprender todos los días. Abrí un caso sobre el hackeo y ya luego seguí abriendo casos. Y el siguiente caso que yo abría era, por ejemplo, no puedo publicar. Pero mentira, era para que me contestara alguien. Claro. Pues la gente de Facebook, muy bonita, muy amable, de verdad. Todo el tiempo estuvo pendiente de mí, solo que yo entendía también que yo era una más de una persona que se le había robado la página. Entonces, saca la fila. Ocho meses después, me devuelven la cuenta. Facebook logró hacerla porque sé que es difícil. Ocho meses después. Recuperó usted los 800.000 seguidores. Recuperé la página y tenía un millón 100 cuando me la entrega. Bueno, ahí se la entregaron con algo de ganancias. ¿Cuál es la ventaja, hablando como del contenido digital versus el contenido tradicional? ¿Cuál podría ser la ventaja de este tipo de contenido al que hoy en día todos tenemos acceso? Yo creo que actualmente tenemos un gran paso adelantado con la tecnología y es cómo los profesores en su salón de clases tienen una herramienta fundamental en este momento, que es esta producción audiovisual, donde la inteligencia artificial, los creadores de contenido, las multimedias, todo logra hacer parte como de todo un proyecto digital para que el estudiante entienda por fin algo, que no sea solamente el texto, el libro, digamos. Entonces, mediante un video, una explicación. Yo tengo otro proyecto que se llama Academia de la Profesión Mónica, precisamente para niños de primaria, porque entiendo que en ocasiones se encuentran un video que le tocó hacer a una profesora quizá en pandemia, el video está medio grabado, como pudo. Entonces, entendí que para los niños también hace falta o hacía falta contenido bonito. Digamos que a sus ojos sea agradable. O sea, hoy en día detrás suyo hay toda una productora que le colabora en la realización de todos estos videos o sigue siendo usted con su celular y un tablero. Todo el contenido vertical lo hago yo. Yo escribo mis guiones, grabo, edito y subo. Ah, usted escribe guiones. O sea, esto no es tan fácil, no es tan orgánico como uno cree que es, ponga el botoncito, oprima, ¿no? No speech. No. ¿Oprimir o speechar? Coloquialmente speechar. Oprimir el botoncito rojo y grabar. Sí, exacto. y digamos cuando creo guiones lo hago con una responsabilidad sobre todo por el espectador para tener una línea narrativa, no voy a improvisar. Yo sé que me rinde, yo hago un guión cinco minutos antes, pero por ejemplo, últimamente he invitado actores, actrices, otros creadores de contenido que me han dicho sí, sí, sí. y entonces tengo que hacer el guión, enviárselo, que grabe su parte, que me la envíe, y yo lo edito y queda espectacular. Toda esta parte vertical la hago yo. Sí. Ya la parte horizontal, los videos horizontales para YouTube y para Facebook, sí, mi sobrina es productora audiovisual, trabaja conmigo, ella me ayuda. Otro apoyo que tengo, se llama Juan Camilo, él es productora audiovisual, también nos ayuda a editar videos horizontales. Mi hija Angélica, ya está en primer semestre de Horta de Psicología, escribe los artículos de la página web de profemónica.com, dedicados única y exclusivamente a la ortografía. Entonces, digamos que sí tengo todo un equipo de trabajo muy fortalecido. Y esta semana, otra sobrina también entró al grupo de trabajo. No, pues imagínense, además de todo, está dando ya trabajo, está generando empleo a través de, digamos que de su imagen de la profe Mónica. Pero tratando como de escarbarle un poquito el alma, extraña las aulas, extraña el contacto con los niños, cuando uno a veces siente que va a enseñar lo que terminas aprendiendo. Sí, total, total. Hay un dicho que dice que para aprender, que cuando uno enseña, aprende dos veces. Y cuando uno es docente, sobre todo en un colegio, cuando uno logra evidenciar y vivir diariamente las historias de los estudiantes, ellos le enseñan a uno todos los días, sale uno motivado con ellos. Son historias de resiliencia, de superación, unos casos que no solamente el contenido que yo doy de español en un colegio, sino esas vivencias. Claro. Claro que uno lo extraña, Patricia. O sea, yo fui profesora de primaria casi, no, porque rápidamente fui de bachillerato, pero extraño las aulas porque yo disfrutaba. Y yo recuerdo, y sé que mis estudiantes disfrutaban conmigo, porque las clases trataba de hacerlas amenas, divertidas, y sí los extraño. Sin embargo, entiendo que la tecnología también hace que la gente llegue al aprendizaje, y eso también me reconforta. Usted quiere aprender, usted va al video y lo aprende también. Entonces, como que por ese lado también me siento bien. Que hoy en día, digamos, cómo podríamos definir el perfil del estudiante, porque uno ve que esas nuevas generaciones no escriben a mano, no se concentran, se aburren fácil. Ah, sí. Usted ve un video y como lo acaba de decir, si en los primeros 10 segundos no me enamora, yo simplemente paso el dedo y sigo. ¿Cuál podría ser ese perfil de estudiante al que usted le llega, pero también que le llega a todos estos docentes que nos están viendo y escuchando y que tienen a los estudiantes ahí cara a cara? Yo creo que la vida nos va dando las razones de que nos hizo falta aprender antes. Actualmente redactar una hoja de vida, presentar un informe, redactar un correo electrónico, que es algo relativamente sencillo. Cuando nos enfrentamos a esto, yo creo que los estudiantes cuando llegan a esto, ya adultos, dirán, porque no lo aprendí antes y probablemente esté quedando mal, porque en ocasiones en alguna empresa la jefe o jefe le dicen, usted no sabe escribir, usted no se sabe expresar. Entonces, yo siento que el perfil de los estudiantes debe ser, y que todo el tiempo, y no solamente con esta área, sino con todas, es que no pierdan la curiosidad, y que sientan y que los profesores en las aulas le digan al estudiante que eso que está aprendiendo le va a servir para tal cosa. O sea, que no pasen el aprendizaje como un tema más, sino... Que tenga una aplicación. Claro. Esta ecuación, ¿para qué va a servir? Si usted llega a ser arquitecto, esto le sirve para eso. Así. Es un aprendizaje significativo. Y los estudiantes se van enamorando porque ellos van diciendo, ah, bueno, eso me va a servir porque yo sí quiero ser ingeniero, yo quiero ser eso. Eso se llama aprendizaje significativo, y creo que los profes, ese ejercicio lo pueden hacer en los salones. Muchos lo hacen. Muchos lo hacen. ¿Y cómo hacemos para que sigan leyendo? Porque los colombianos no leemos lo que deberíamos. Hay algo, Pati, es con la intensidad horaria. Digamos, en un colegio o en la universidad nos dan una intensidad horaria para su materia. A uno como profesor le toca hacer maravillas con ese tiempo que le dan a uno para su clase. Entonces, uno más o menos divide, que va a enseñar con qué hay que cumplir, y cómo enamoran a los estudiantes de esa parte, por ejemplo, de la lectura y de la escritura. Mi estrategia era encontrar cuál era el tipo de escritura y de lectura que les gustaba a los estudiantes. Yo sé que era más trabajo para mí. Yo trasnochaba en mi casa, era a las dos de la mañana o tres, y yo estaba calificando escritos individuales. Porque yo a mis estudiantes les decía, cuando ya conocía sus perfiles, a este le gusta el automovilismo, a este le gusta la cocina, a él le gusta el maquillaje. Cuando yo les ponía ejercicios de escritura, era sobre eso que amaban tanto. Ay, qué lindo. Sí, y lo mismo con la lectura. Es que la lectura debe empezar precisamente por el gusto, por el placer. Uno no puede leer algo, lo que está obligado. No puede. Entonces, al estudiante, cuando uno le cuenta una historia curiosa, un dato curioso de un autor, no sé, cosas curiosas de la literatura, uno ya le está abriendo como otro, otro campo al estudiante, para que diga, sí, tengo que leerlo. Oye, qué buenos tips. Necesitamos más profesoras como la profe Mónica. Una pausa y ya volvemos. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria. Educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Preposiciones, Dios mío, mandame una señal, señor, ayudo. Profe, profe, por favor, necesito cinco preposiciones. Para. Hasta las diez. Me quedan treinta minutos, profe. ¿Pero me va a ayudar o no? Según. ¿Según qué, profe? ¿Según qué? Profe, profe. Dios mío, ¿por qué no me ayuda el señor? Mándame una señal. Entramos a nuestro tercer y último bloque en Entrevistas con Alma de País, hoy con la profe Mónica. Y yo no quiero perder la oportunidad de tenerla aquí para que nos aclare algunas dudas que tenemos de cara precisamente al uso del español, de las reglas ortográficas, los errores, por ejemplo, más grandes que cometemos los colombianos al hablar, ¿cuáles serían? Al hablar yo considero que, bueno, dependiendo también de la región, porque no podemos tampoco subvalorar o demeritar el hecho de que la cultura me hace hablar así, ¿sí? Estamos hablando de cualquier región del país o del mundo. Yo creo que cuando uno empieza a proyectarse en ámbito profesional o formal, se preocupa más por hablar mejor. Entonces, yo a la gente le digo es que, digamos, hay un ejercicio que se llama meditación, que la meditación es una técnica, pero que esa misma técnica de concentración que usted lleva a la meditación la puede llevar también a un ejercicio de oralidad. ¿Cómo se hace? Pues estar concentrado en lo que está. O sea, debe estar 100%. ¿Aquí y ahora? Aquí y ahora. Es que no puedo estar pensando en este momento, Patricia, en otra cosa, porque entonces me pierdo de la conversación. Y eso se nota. Entonces, en el ejercicio de la oralidad, practicar en la casa, hablar con más personas, ser sociable, porque a veces también el hecho de no compartir tanto me hace ser a mi tímido, introvertido, casi no hablo, y entonces ni siquiera en público, menos en público. Sí. Entonces, estos ejercicios de oralidad en la casa, en el celular, en la cámara, en alguna parte, poco a poco, nos va quitando un poquito ese miedo, porque ese es el miedo. Voy a hablar mal. ¿Qué van a decir de mí? Esto no, se van a reír de mí. Pero cuando usted ve, por ejemplo, los escritos, un error de ortografía, que usted diga, esto es muy frecuente, ¿cuál podría ser? El verbo haber. O sea, el que acabamos de hablar del verbo haber como plural, y lo he visto en muchas partes, páginas, noticias, documentos formales, es el verbo haber. Pero creo que falta, lo que pasa es que falta es como más pedagogía, o sea, falta, yo enseño la técnica en los videos, cuando, si la gente se aprende la técnica y la estrategia y el truco que yo doy, yo creo que la gente poco a poco lo va a entender, pero es que eso es complejo, no es tan fácil. Bueno, pero hay que ver sus videos para poder entender bien cómo se conjuga el verbo haber. Y mire, ¿y el error más frecuente de nosotros los periodistas? Que usted vea en los medios de comunicación, en los noticieros, en los programas de radio, que somos como insistentes. Mire, los periodistas tienen y procuran tener excelente redacción. ¿Sabe cuál es el error, Patti? Es en la premura del tiempo, en el momento de digitar. ¿Qué encuentro yo? Que no era un error de ortografía, es que se le fue una tecla de más. Es que nos exigen mucho, nos toca en 30 segundos escribir una noticia. Entonces, como eso tocó enviarlo ya, se fue con el error. Y efectivamente, pues la gente, ay, son periodistas y no saben escribir. Y resulta que ni siquiera tiene que ver con ortografía. Yo creo que es darse el tiempo, volvemos, 100% ahí, estoy escribiendo y estoy redactando y me voy a concentrar. Aparte de eso, tengo esto aquí, se lo voy a pasar a mi compañera, hágame un favor, léame esto que va a hacer. Ojalá tuviéramos ese tiempo, a veces es imposible. ¿Cuál es la palabra más linda del español para usted? La palabra castiza, quizás. Hay algo que a mí me encanta, bueno, castiza, hay una palabra muy linda que se llama petricor y es este olor que hace o que surge cuando la lluvia cae en la tierra. Es decir, llueve, cae en la tierra y ese olor se llama petricor. Petricor, yo nunca he escuchado eso. Y a mí me encanta ese olor de tierra húmeda. Y se dice, a mí me gusta, rejúntese. De nosotros, bueno, las coloquiales. Yo dice, rejúntese o rejúntese. Es que eso es coloquial, Pati. Y en lo coloquial debemos respetarnos. Yo no soy una correctora de estilo andante. Yo estoy con mi familia, con mis amigos, yo no le estoy corrigiendo a nadie. A mí me encanta comunicarme, que hablemos, que echemos chistes, pero uno me puede volver una correctora de estilo andante porque qué fastidio. Y esos términos coloquiales lo que hacen es enriquecer la lengua. Entonces, de hecho, en mismo Colombia, aquí una palabra significa una cosa y en otra región otra. Eso es muy rico. Porque usted puede estar arrecha en Santander. Exactamente. Pero y en el resto del país. Claro, en Santander no, porque se arrechó. Ay, Dios mío. Esto se puso interesante. La seguimos en las redes sociales y entramos a votar por la profe Mónica en la página de los India Catalina. Gracias por haber estado con nosotros. Patricia, muchísimas gracias. Yo estoy encantadísima de estar aquí y de verdad muy agradecida por haberme extendido esta invitación. Bueno, ustedes también mil gracias. Esperamos que hayan aprendido no solamente algo de ortografía y de la manera en la que se debe usar correctamente el español, sino también de la historia de esta mujer que hoy está nominada a los premios India Catalina en la versión de creadora de contenido digital. Hasta pronto. Gracias. 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 Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.